¡Hola! ¿Cómo les va? Bienvenidos a este nuevo programa especial en nuestro canal en YouTube en VeloSport, en donde siempre te pido que nos acompañes, que nos sigas, que te suscribas, dale click ahí al rectángulo donde dice suscribirse, click a la campanita, así por supuesto cada vez que subimos material nuevo te vas informando y vas disfrutando de todas las entrevistas que le hacemos al canal. A todos los protagonistas del automovilismo y de todas las categorías que nos acompañan habitualmente. Hoy somos una multitud, somos un montón, pero primero voy a saludar a Ale Coplo que está como siempre al lado mío. Ale querido, un gustazo enorme encontrarte otra vez. ¿Cómo te va? ¿Todo bien? Hola Adrián, ¿cómo te va? Buenas noches, tardes, días, todo depende del horario en el que como siempre prendan el televisor y nos busquen y vean esta transmisión especial de YouTube que estamos haciendo con el staff completo de una categoría de seis cilindros a la que hemos televisado a lo largo de toda la temporada, que es el Procar 4000, con todos aquellos que muchas veces no están de este lado de la cámara, son los que están del otro lado y hacen grande a la categoría y también ayudan y mucho y hacen grande nuestras transmisiones. Así que merecido homenaje para todo el staff del Procar 4000, categoría de los seis cilindros que pican punta en las transmisiones de Velospor. Exacto, vamos a saludarnos de a uno, son un montón. En la pantalla está el día de seis, primero un colega, un amigo, que hoy pasa de ser entrevistador a ser un poquito entrevistado también, que es nuestro amigo Cristianianco. Cris, gracias por tu tiempo y gracias por estar en Velospor. Amigo, ¿cómo estás tanto tiempo sin vernos? Gracias Adrián, bueno, antes que nada, buenas noches a todos y saludo también para Alejandro. Qué lindo verlos, ¿no? Compartir este momento con todos los compañeros del staff, compañeros de trabajo del Procar 4000 y del Procar 2000. Así que es un placer poder estar en este Zoom, en este encuentro con ustedes y charlar un poco de automovilismo. Así que, un saludo para Fiamma, para Miriam, también para Marcelito, para Javi, para todos. Estoy a la espera del Prezi, cuando venga el Prezi, todos de pie señores, ¿eh? Decirlo para nosotros. Estén atentos, cuando se una el Prezi. Así que, el saludo para todos. Exacto, hacemos así, el saludo para todos. Muy bien, bueno, lo voy saludando de a uno y después nos ponemos a charlar todos juntos. Marcel, querido, gracias por tu tiempo. ¿Estás en tu casa? ¿Dónde estás? Tranquilo, ¿dónde estás? En tu casa, ¿no? Sí. En casa, en casa, haciendo cuarentena full, lo más que se puede, con esto que se hace cada vez más difícil, el tiempo se hace larguísimo todo, pero bueno, poniéndole lo mejor, poniéndole lo mejor para que pase lo más rápido posible. Muy bien, ahora vamos a saludar a las damas que están, Alejandro, con nosotros. A Zeta Fiamma y a Zeta Emilia, que trabajan detrás de cámara. Ustedes, la gente que está mirando transmisión, no se imaginan lo que corre, lo que trabaja. Fiamma sube, baja, calera sube y baja, la volvemos loca. Un gusto enorme encontrarlas por este medio virtual, aunque sea. ¿Cómo están ustedes dos? ¿Todo bien ahí? Bueno, buenas noches, buenas tardes, ya no sé en qué momento del día estamos. Sí, la verdad que estamos bien, pasándola como se puede, tratando de no salir. No aguanto más, claramente no veo la hora de pisar un autódromo, porque ya, si bien zorro y me estreso y pasan un montón de cosas, se extraña mucho. Mucho el ambiente y mucho los compañeros también. No sé, yo el otro día decía, Dios, no puede ser tanto tiempo que no los veo, ni en el verano pasa tanto tiempo sin vernos, porque ya en marzo están como fuertes. Muy bien. Ja, y Emilia, ¿cómo estás? ¿Bien? Sí. Bien, bien, bien. Acá cuarenteneando, trabajando mucho, extrañando errores. La verdad que nunca pensé que ibas a extrañarlos tanto. Extrañar las corridas, extrañar el estrés del autódromo, extrañar correr atrás de los pilotos. ¡Las peleas! Las peleas, por favor. ¿Hagamos a hablar de eso, Ale? Sí. No, seguro que no. Mirá cómo hago, mirá, 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 mirá. Siguiendo un poco a todos por las transmisiones en vivo que hace Cristian, prendidas las carreras virtuales, un poco para no extrañar tanto, ¿no? Muy bien. Pero bueno, con salud, que eso es lo importante, y esperemos que así sea para todos, para cuando tengamos la vuelta estemos todos y nos demos un fuerte abrazo. Muy bien. Javi, ¿cómo andas, amigo? ¿Bien? Adrián, ¿cómo estás? Bueno, yo estoy al contrario de lo que están todos. Yo, lamentablemente, yo trabajo en un edificio, o sea, soy personal exceptuado de la cuarentena, así que yo salgo todos los días. Así que deben extrañar lo que es la calle, mis compañeros. Pero bueno, contento al fin en que los podamos ver acá en Zoom, y charló un poquito, que sí, como dice Miriam, la verdad, nos hacen renegar a los pilotos, pero después de tres meses en cuarentena, le extraña y bastante, le extraña y bastante. Muy bien. Bueno, la pantalla es multitudinaria, Ale, no sé por quién querés arrancar, o no sé qué pregunta querés hacer a cualquiera de todos los muchachos que están ahí conectándose. Mirá, lo acaba de decir Javi, pero un poquito creo que lo podemos repasar con todos, ¿no? Ya en la introducción lo ha dicho tanto Miriam como Fiamma, de que se extraña. Creo que éramos felices si no nos dábamos cuenta, ¿no? Porque se extrañan las peleas, se extrañan un montón de cosas del estrés de un fin de semana de carrera, y hoy no lo tenemos, y estamos viendo carreras del año pasado, o la primera del año. Alcanzamos a tener un bocadito en la mano, que fue la primera carrera del año, y a partir de ahí se nos apagó la tele. ¿Cómo están viviendo esta abstinencia? A ver, Miriam, Fiamma, y después recorro el panel con todos. ¿Cómo viven la abstinencia de carreras y de peleas del fin de semana, y de corridas de subida y bajada de escalera? Bueno, la primera carrera del año fue complicada. Yo creo que a todos, a todos, algo nos pasó. Si no se descomponía uno del calor, se descomponía el otro, al otro se le rompió el celular. Fue, todo fue horrible. El domingo, un calor terrible, todo descompuesto, pero sin embargo, el último recuerdo, y digo, ¿cómo no lo disfruté más? ¿Cómo no lo disfruté? O sea, me hace mal decir, la pasamos mal, porque en realidad no lo hablés que la pasamos mal todo el fin de semana, tuvimos cosas puntuales que por ahí cada uno le fueron pasando ese fin de semana, pero fue un fin de semana de justamente 29 de febrero, como había dicho el señor Cristianianco en su momento. Fue un fin de semana muy duro, muy duro sobre todo por el calor, la verdad que nos afectó a todos muy mal, pero bueno, como dice Fiamma, no tendría que haberlo disfrutado un poco más. Pero bueno, se extraña, se extraña mucho, se extrañan las corridas, se extraña la adrenalina, las locuras de todos, porque cada uno de nosotros tiene lo suyo, y cuando entra el pressi ni les cuento. Aunque no lo crean, es el más jodón de todos. Pero bueno, sí, sí, y la verdad que uno nunca pensó que íbamos a tener este parate, ¿no? Y bueno, una carrera también que fue especial por la cantidad de autos, nunca imaginamos comenzar el año con la cantidad de autos que teníamos. Pero bueno, estaba, todo iba a que despuntábamos un año buenísimo, que la rompíamos, y bueno, apareció el coronavirus. Así como nosotros somos famosos, porque al PROCAR 4000 lo deben llamar servicio meteorológico, porque últimamente decían, hay PROCAR 4000, salgamos todos con paraguas. Bueno, entonces siempre había que la lluvia, que algo nos pasaba. La carrera del primero de marzo fue soñada, más allá del calor, ¿no? Pero fue soñada, y decíamos, este año la rompemos. Y bueno, nos rompió el coronavirus. Pasaron cosas. Pasaron cosas, una gran frase. A ver, Cristian Nianco, colega, querido, amigo, la bienvenida de las buenas noches, ¿cómo viene esa abstinencia? Nosotros, por lo menos con el Zoom, la venimos zafando un poquitito, más o menos la venimos piloteando. Vos me imagino con los Instagram Live también. Pero ¿cómo viene, para un periodista de automovilismo, netamente, este parate? Uf, ¿qué les puedo decir, muchachos? Realmente es como que cuesta muchísimo estar en casa, estar encerrado, estar entre cuatro paredes. Llego un momento que ya no sabés qué hacer. Lo bueno es que me mentalicé y dije, voy a usar esta cuarentena para seguir entrenando en casa. Voy a probar esto de entrenar en casa. Estoy entrenando, le meto casi dos horitas de entrenamiento, despejo un poco la cabeza, y después me relajo con los Instagram Live, en el Procar 4000, en las otras categorías en las que estoy trabajando, en Alma, también Top Race, Carex, y al mismo tiempo tengo la posibilidad de trabajar home office, actualizando las páginas de las categorías, de todas, del Procar 4000, sigo en contacto con los pilotos, también de Alma, y de las categorías nacionales, así que, por lo menos, tengo la cabeza no ocupada, y también tengo la posibilidad, y ya de paso, le mando un saludo y un agradecimiento a Diego Siosi, que fue el que me llamó desde un principio, y me dijo, te quiero como relator de las carreras de Procar 4000. Yo le digo la verdad, me tiré a lo que es el relato, nunca había relatado, nunca tuve la posibilidad de relatar una carrera, vos Adrián me conocés, y Ale también, en una transmisión, cuando hacíamos radio, yo siempre fui boxista, cuando llegan a Parque Cerrado, cuando están en el podio, pero nunca tuve la posibilidad de relatar una carrera, y me tiré, me tiré la pileta, me lancé, gracias a la propuesta de Diego Siosi, y estamos también todos los fines de semana con las carreras de Procar 4000 virtual, realmente las estamos disfrutando muchísimo, el pasado fin de semana tuvimos dos carreras espectaculares, que fue con carreras con pilotos invitados, fueron dos carreras, los titulares, los invitados, el Duran Matías Canapino, Buenas noches, Ñanco, trago un poquito de saliva, hola Miguelito, hola Miguelito, ¿cómo andan todos? se metió ahí en el medio, Miguel entró a fondo, así entró, no lo quería interrumpir, no lo quería interrumpir, pero estaba embalado mal, escúchame, el pre se está tratando de entrar, hace como 10 minutos, pará, recién se conectó, a Dios ya sí también, sabés que se ha acercado o no, pero todavía no apareció en la cámara, está escuchando, ojo, ojo que está viendo, a ver si lo critican o no, hay que tener cuidado muchacho, hay que tener cuidado, estoy viendo, estoy viendo qué calidad de periodismo hay acá, para ver si enciendo la cámara o no, bueno, bueno, entonces me parece que la va a dejar apagada, por largo tiempo, o por lo menos por lo que dure la entrevista, Adrián, haced de cuenta que yo soy el jefe, Adri es comentarista también, el compañero de las transmisiones del Procar 4000 virtual, así que, pero tiene que hacer a Cali, vamos a tener que negociar ahí, porque si el presidente se mete en cuestiones periodísticas, puede tener serios problemas con el sindicato y demás, así que yo diría que tendría que ir abriendo un poquito el abanico, Cristian Nian con el relato, Alejandro Copló en el comentario, comentarista invitado de Adrián Seca, me parece que hay que abrir un poquito el abanico, Alejandro, quiero contarte que el otro día el señor Siosi me mandó una foto, me mandó una foto diciendo, soy el nuevo comentarista, guarda con Velo Sport, me mandó así, guarda me puso, de todas maneras, se las tendrá que ver con el resto del equipo, que somos muchos más, así que bueno, tendrá que vérsela, bueno, por un lado, ahí ya nos contó un poquito Fiamma, y Miriam también nos cuenta Cristian, vamos a hacer la recorrida, porque los que llegaron últimos, llegaron últimos, lo lamento, por eso, hay que seguir la rueda, y la pregunta estaba extendida, así que voy con Marce, a ver cómo está viviendo esta etapa, de esta abstinencia, a ver, no hay calcos, no hay carrera, no hay actividad, ¿qué hacemos en casa Marce? Y la verdad complicado, tratamos de usar el tiempo, bueno, como habrá pasado con mucha gente, arreglar cosas en casa, mejorar el equipo de la URO, nunca tomé dimensión de que iba a ser esto tan grosso, la verdad que cuando empezó todo, pensé que iban a ser 15 días, un mes, con toda la furia, y bueno, aparece la vacuna mágica, y seguimos, arrancamos, pero no, se estiró, se estiró, y bueno, igual siempre poniéndola mejor, con la familia, para que pase lo más rápido posible, pero difícil, difícil, muy difícil, imagínate que 20 años laburando en el automovilismo, a tener 2, 3 domingos en casa, es, viste, es complicado, porque no estaba acostumbrado, es difícil, es difícil para los que estamos todos los fines de semana afuera, muy, pero muy difícil, vamos a volver a agarrar ritmo, ¿no? muchachos, mamá, mamá, levantarse temprano, levantarse temprano otra vez, ahora, yo digo una cosa, que creo que nos va a pasar, nos estamos acostumbrando a quedarnos en casa ahora, ¿cómo vamos a agarrar ritmo después? ¿todes? Chicos, me levanto a las 4 de la tarde todos los días. Yo tengo pensado hacer una cuarentena inversa, una vez que se levante esto por 40 días no vuelvo a mi casa, ¿eh? Es buena, es un buen día, voy de gira, no vuelvo por 40 días, no me busquen, no sé dónde voy a estar. Voto por ahí. Javi, Javi, ¿cómo, vos que dijiste que estuviste trabajando, bueno, por ser esencial, te tocó estar en actividad, pero ¿cómo viene la abstinencia de automovilismo? ¿No escuchar los 6 cilindros acelerando, eso que uno lo hace feliz todos los domingos? La verdad que comparto con lo que decía Miriam y los demás, y Marcelo, no nos dimos cuenta del valor que tiene, más allá de lo que Adrián como presidente, nosotros como parte de la categoría, no nos damos cuenta, más allá de renegar con los pilotos, de muchas cosas, que el piloto no ve, que es el trabajo interno que hacemos nosotros, Flama, Miriam, Cristia, Franco, Tomás, Sofía, es un laburo muy importante, y la verdad que se extraña mucho, se extraña mucho levantarse temprano, decir, bueno, me levanto temprano, pero ese levantarse temprano para compartir, ese fin de semana con la gente, se extraña mucho, la verdad que se extraña que te llevemos la factura, cuando te pasamos a buscar por la estación, mirá, mirá la pasada, hablando de factura, le pasó una, con IVA, con todo, lo que puedo pasar en este momento, son unas empanaditas, ah, que grande, mirá, ocho y ocho, nueve menos diez de la noche, te muestra eso, y nosotros hicimos una entrevista, y todavía no cenamos, bueno, hicimos el recorrido del staff, con los que estaban, se agregó Miguel, y se agregó el señor presidente, pero, es hora de que usted lo presente, por favor, bueno, vamos a presentar a la gente, que se está siguiendo en esta transmisión, obviamente, somos un montón, la cuadrícula se abre, y llega Miguel, que es un gran amigo hace un montón de años, y el presidente de Procar, se hace presente, también en Velos Por, agradeciéndole, Miguel, buenas noches, hasta ahora, buenas tardes, buenos días, cuando la gente vea, gracias por estar, amigo, pensé que no te ibas a conectar. No, no, se me complicó un poquito, estaba, porque lo había desinstalado del celu, y lo tiene en la compu, y la compu se descontroló, y está ahí atrás, eh, qué cuadrito, eh, qué cuadrito, no le daban permiso, Miguel no le daban permiso, yo lo conozco, y no le daban permiso. Ah, primera luz, primera luz. Muy bien. Ya la tengo prendida, la tengo prendida. Adri, gracias por conectarte, en serio, y por ser parte de este grupo de trabajo, que te acompaña hace un montón de años, y es el bastión fundamental, que lleva Procar adelante. Bueno, gracias por conectarte, y estar acá con todos nosotros, también, para vos. Bueno, ante todo, saludos a todos, este, buenas noches, si tardé en conectarme, porque me pidieron actualización, que no sabía cómo hacerla, había varias opciones, que había que implementar, así que bueno, logré actualizar y conectarme, así que buenas noches para todos, ¿cómo andan? Bien. Bien, todo bien. Bueno, a Miguel, primero le traslado la pregunta a Ale, que veníamos hablando con distintas partes del staff, ¿cómo llevas esto de extrañar el automovilismo, que tanto nos gusta, que tanto nos apasiona, y que tan acostumbrado nos tiene, a estar en los autónomos, todos los meses, todas las semanas? ¿Cómo lo vivís, Miguel? ¿A quién habla? ¿A Adrián o a mí? A Miguel, primero, a Miguel. Adrián, a mí, yo estuve casi los primeros 20, 30 días que ni salí, me quedé acá en casa, y ahora se hará cosa de 15 días, que bueno, sí, salí un poco de trabajo, por suerte, y tuve que salir, de hecho recién llegaba, me pegué un baño y me conecté, pero bueno, y el tema automovilismo, extrañándose, mucho videíto, ya vamos a ver si podemos ingresar a las carreras virtuales del ProCart, tengo un amigo que tiene Simu, y bueno, estamos entrenando, lo que pasa que tenemos un problemita, y tengo que hablar con la categoría, porque mi auto, no, no, tengo un Simu, hablé con Dieguito, que es el otro presidente, digamos, vamos a ser el presidente del virtual, y me dijo, no, el volante que vos tenés no acelera mucho, porque el comando, le digo, escuchame, ya arrancamos mal, porque escuchá, me subo yo, estoy a casi cuatro, todo perreado, Miguel, no, no, escuchá, escuchá, me subo yo, estoy a cuatro, se sube esta persona, que es amiga mía, vos lo conocés, Juan Pablo Bonomo, de Coppi Simuladores, no son malos simuladores, no, no, me subo al Simu que entrenan todos, y él está a dos segundos, Juan Pablo Bonomo, me dice, boludo, algo pasa, me dice, no puede ser que yo esté a dos segundos, no es que le voy a hacer el uno, pero puede estar ahí, alguno no pasa la técnica, sos malo vos, Miguel, no, yo sí, pero no puede estar a cuatro, boludo, puede estar a dos, tan viejo no, tan viejo no, no, tan viejo no, pero nada, después bueno, mucho videíto, mucho videíto, que Adri, si el martes lo llaman, va al autódromo, el jueves va al autódromo, el viernes va al autódromo, el martes después la carrera va al autódromo, el miércoles pasa un rato por el autódromo, y cómo la llevamos, Adri, esto de no poder ir al autódromo, para arrancar, la verdad que mal, mal porque el autodromismo, como bueno, creo que es parte de todos, se vive de una manera ya familiar, el automovilismo, y estar en casa, sobre todas las cosas, uno que está siempre en la calle, haciendo cosas, ya estar tantos días en tu casa, como que no es costumbre, y llega un momento que decís, bueno, basta, que termine esto, pero bueno, no solamente los días de semana, como decís vos, que estoy siempre en el autódromo, sino cuando no hay carreras, de procar, que voy a otra carrera, a competir, de varias categorías, y la verdad que se extraña mucho, el estar conectado con el automovilismo, y bueno, no viendo la hora que llegue esta apertura, de aunque sea pruebas, y estar en el autódromo girando, y tratando de hacer lo que nos gusta. Y después de lo que fue la primera, Adrián, que seguramente habrá dejado un termómetro, de lo que se podía venir, a los 15 días, surgió el tema de la cuarentena, pero hasta ahí, ¿qué balance tenías vos, y qué proyección tenías de la temporada 2020, que para hacer la primera carrera, con muy buen parque, creo que nos había sorprendido a todos, porque estábamos a días, nada más de haber terminado las vacaciones de febrero. Y sí, las expectativas como ya del año pasado, son más que buenas, terminar el año como lo terminamos el año pasado, más allá que tuvimos un año complicado, con mucha lluvia, es una carrera que se suspendió, porque se cortó la luz, el accidente, en fin, muchas cosas que han empañado un poco el trabajo que hicimos, todo el equipo de la categoría, tuvimos un año muy malo, recordá que ya el año pasado arrancamos en vez de marzo, creo que fue en abril, porque el autódromo estaba en refacciones, tuvimos que ir a último momento a conseguir otro autódromo, que nos abrió, gracias a Dios, las puertas del autódromo de La Plata, y fue un año muy bueno, un año que ya la gente nos venía mirando, nos venía eligiendo, terminamos un año, creo que muy decoroso, no solamente con lo que fue la carrera, sino también una fiesta, una fiesta excelente que le dimos a los campeones, tanto del Procar 4000 AIB, como también del Procar 2000, y la verdad que terminamos un año muy bueno, y un receso con mucho trabajo también, en cuanto a terminar de redondear un reglamento claro, incorporar nuevas cosas para que la categoría siga siempre marcando la diferencia, y bueno, a las claras está toda la prueba, que fuimos a la primera carrera ya por 29 de febrero, primero de marzo, cuando mucha gente había estado de vacaciones, o estaba de vacaciones y no podía arrancar en esa fecha, pero no obstante esto, se planificó y se realizó una carrera muy buena con muchos autos, y bueno, y estábamos esperando la segunda, donde iban a arrancar entre 8 y 14 autos más, del Procar 4000 AIB, donde bueno, iba a seguir aumentando este parque, y va a ser una carrera, la segunda muy muy buena, pero bueno, lamentablemente seguimos con más la suerte, toda esta pandemia nos afectó y mucho, pero bueno, lo que mata nos fortalece, porque la verdad que, esto de tener el simulador, que fue una idea de mi hermano Diego, y de seguir teniendo las redes sociales como están activas, como las mantiene Cristian Mianco, y todo eso sigue marcando la diferencia, y deja la clara de que bueno, de que hoy por hoy, muchos pilotos siguen eligiéndolo Procar, porque las llamadas telefónicas están, los pilotos siguen anotando, mirá, tengo un cuaderno, donde voy anotando el número 1, el número 2, el número 3, con su marca, nombre, apellido y localidad, en la clase B ya, ya el otro día, el otro día anoté, en la clase B voy por el número 86, o sea que, o sea este año, este año la federación sacó una normativa nueva, que todos los números de los pilotos tienen que ser correlativos, o sea que tengo 86 autos anotados en la clase B, 86 pilotos que están por venir a correr, 55 creo que en la clase A, y algo de 26, 24 autos en el Procar 2000, o sea que, contamos con una cantidad de autos, tremenda, y bueno, y esperando que se acabe esto, para que, tanto trabajo se vea plasmado, en una segunda carrera. Mirá que bien, ahora la pregunta, le voy a contar a la gente, estoy en el grupo de Whatsapp, en el que está, todo el estado de Procar, y los fines de semana de carrera, hay un tema recurrente, que lo hablaba hace un rato, Fiamma, Miriam, también lo hablaba Javier, el tema de las facturas, es como que todos los fines de semana de carrera, comienza el ataque, quien trae la factura, el último que llega trae la factura, es un tema recurrente, en el estado de Procar, yo traje la primera, o la última el año pasado, no sé, hay alguien que está en deuda, que todavía nunca llegó la factura, no te acuerdo que haya llevado facturas, Guerreiro, una vez y una vez, el año pasado, el año pasado, la de piloto invitado, yo siempre llevo, y la primera de este año llevé yo, yo quiero avisar que, la primera de este año la llevo, la primera de este año la llevo, la primera de las facturas, ¿cómo? la primera de este año no la trajo Adrián, no, la trajo Miguel Guerreiro, Miguel Guerreiro, nunca aparece, antes del mediodía, con lo cual, no hay chances, de que lo haya pasado, es verdad, es verdad, perdón, señores y señores, escúchenme, bueno, va mi descargo, va mi descargo, al señor presidente, que lo estoy mirando, el señor Miguel Guerreiro, está el día jueves, en el Autónomo de Buenos Aires, ah, bueno, y el presidente no, bueno, puedo hacer una, puedo hacer una corrección, a ver, vamos a decirle, a las facturas comestibles, confituras, ¿por qué? porque esto que se está haciendo, es un pase de factura, entonces vamos a equivocar el término, dejemos la factura, A y B, y consumidor final, y hablemos de confituras, porque hasta ahora, las acusaciones van cruzadas, pero viste que yo te dije, es un tema recurrente del grupo, Nianco, vos también escribís, vengo último, quien llega con la factura, todos los fines de semana de carrera, es una buena manera de arrancar, los domingos 6 de la mañana arranca el grupo, estoy en camino, voy al autódromo, llueve, no llueve, mirá somos, uno, dos, ¿cuántos somos ahora? nueve, diez, ocho, y Fiamma nueve, una fecha cada uno, la llevamos y ya está, perdón, perdón, tengo algo que decir, en defensa de Claudito, Claudito lleva la factura, a la boca, yo les voy a contar la situación, nosotros a la mañana, lo pasamos a buscar a Claudio, y de ahí arrancamos para el autódromo, cuando nosotras esperamos, cuando nosotras esperamos a Claudio, siempre paramos a comprar una factura, para el maté en el auto, y bueno, muchas veces llevamos también, para, para todos, ¿no? Pero cuando Claudio, no, yo paso, yo paso, con las facturas recién salidas del horno, que nosotros compramos a las 6 de la mañana, antes de pasarla a buscar, no, yo paso, paren, 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 o sea, a mí me pasan a buscar, a mí me pasan a buscar, muy bien, eso va muy bien, ellos compran, una docena de facturas, y media docena más, aparte para el camino, porque yo soy el cebado de mate oficial en ese auto, así que, compran una docena y media, están comprando, pero al autódromo, te da una docena, claro, y más lo que si alguien lleva, también la atacás, claro, olvidate, claro, dice Bianco, claro, ahora, Bianco, yo paso por sala de prensa, en algún momento rápido de la transmisión, el domingo, y veo como que hay un montón de bandejas vacías, siempre vacías, como que hubo una cantidad importante de facturas, en sala de prensa de Procar, lo que pasa es que hay mucha gente que va y picotea, ¿viste? Pasa, agarra y se va, ¿entendés? No solamente consumimos nosotros, los que somos parte del staff, del equipo, hay mucha gente que va a la sala de prensa, pilotos, periodistas, periodistas que van y agarran, hacen así, ah, ¿qué tal el día? Y agarran un matequito de por medio. Y sí, está programado igual para, está programado igual para la temporada de nuevo con el presidente, para la reunión de pilotos, muchas docenas de facturas y café, de Ciudad de Este año, ¿no, Adrián? Van a tener que hacer un canje, vamos a hacer un canje ahí, un canje con alguna confitería, que entreguen el catering para el fin de semana. Lo llamo Cicales, ya lo llamo, lo llamo Armando. Hay que llamarlo Cicales, hay que llamarlo Cicales. Armando, necesito una factura, ¿sí? Para la reunión de pilotos, de acá a fin de año del Procar. Lo estaba el presidente manejando para este año. Volviendo al tema anterior, no termina todo en las facturas, porque después llega el mediodía, no termina todo en las facturas, porque llega el mediodía y llega el momento del almuerzo. Acá, la mamá Miriam, es la que se encarga de ver el tema del almuerzo, nos coordina con Adrián, ¿no? Nos encargamos del tema del almuerzo. Y también, hay que reconocer que en las últimas carreras, el equipo de Gargagliones siempre nos traía una atención, siempre, a la sala de prensa. Pero hay una anécdota, hay una anécdota. La carrera de la plata del año pasado, el equipo de Gargagliones manda a la sala de prensa unas muy ricas empanadas. Se ve que a alguien le dijeron, llévenlas a los chicos, dáselas a las chicas de la sala de prensa. El tema es que nosotros, de buenas a primeras, vemos que las otras chicas, que eran, creo que eran de volantes, o que estaban ahí en la sala de prensa trabajando, tenían una hermosa bandeja de empanadas. Y en un momento me dice, chicos, ¿alguien de ustedes tiene el teléfono del piloto Gargagliones? Porque nos mandó esto de regalo. Y la verdad es que queremos agradecerle. No, con la comida no se juega. No, por favor. O sea, eso es lo que se dice habitualmente una mexicaneada. Les mexicanéaron las empanadas. Pobre, no. No lo hicieron a propósito. Pero nosotros nos quedamos mirando entre nosotros diciendo, me pa' que no hay almuerzo. Bueno, Adrián, a ver, ¿qué te parece? Ya que estamos en este ambiente así tan jocoso y tan relajado, en el que podemos saber un poquito más, a cada uno de los integrantes de este panel le vamos a hacer una pregunta con respecto, voy a tener que dar nombre, con respecto a algunos de los integrantes tanto de la clase A como de la B, del Procar 2000 del Oeste, en algún hecho puntual. A ver, voy a arrancar con Miriam y con Fiamma. Quiero saber el nombre del piloto más chillón que siempre se queja de todo, durante todo el fin de semana, que esto, que aquello. Ustedes tienen que tener la estadística, no pueden fallar. Quiero un nombre. Pará, porque nosotros arrancamos el fin de semana el sábado a la mañana con el tema cobranzas y después tenemos el domingo con, al menos mi parte es juntar a los pilotos que ustedes tienen que hacerle las notas. Exacto. Exacto. Entonces, tenemos el programa del sábado, el piloto que siempre llega último a pagar y tenemos que estar corriéndolo para que venga a pagarnos. Pero no es un piloto. Es un concurrente, un colaborador. Algo ahí. La esposa del piloto. No es un tipo de decir un hombre. Si a Dios me lo permite, lo digo. No, parece que no. No, bueno. No vamos a quemar a nadie. Pero no está. Bueno, pero pará, pará. Pará, pará, pará. Vamos por partes. No quememos a ninguno de que es remolón para pagar. Pero sí de que sea chillón, de que siempre se queje de algo. Hay algunos que ustedes se lo tienen que decir. Che, qué chillón que sos. Yo cuento con un equipo que me filtra todos los problemas. Así que yo no estoy capacitado para hablar. ¿Cómo te lavás las manos? ¿Cómo te lavás las manos, eh? Madre mía. ¿Cómo aprendiste el lema del coronavirus? Lavate las manos bien, dijeron. No para el coronavirus. Yo les voy a decir una cosa. Después de muchos años haciendo este trabajo, yo empecé con Enrique, un año que tenía siempre un piloto que era remolón para pagar. Era hacerme correr nomás. El tema era hacerme correr, hacerme engranar. Yo ya sé quién es. Bueno, vamos a hacer una cosa. Acá vamos a poner una regla. El último en pagar cada carrera es el que tiene que traerle bombones a la secretaria a la próxima carrera. A partir de esa carrera fue uno de los primeros en venir el sábado a pagar. Pobre, ahí está. Bueno. Lo compone nunca lo que hizo. Pero de alguna manera lo curó. ¿Sí? Sí. No, lo que me preguntaba respecto al más chillón por ahí, no sé si en general vienen a quejarse a nosotros porque por ahí las quejas son más que nada a la torre. Pero sí tenés el piloto que lo vas a buscar para una entrevista y te dice no, a mí no me gusta, no tengo ganas, no quiero salir. Y este sí voy a dar nombre porque sabe, porque siempre lo voy a buscar y le digo no me hagas volver porque sé que me vas a hacer volver. Y es el señor Matías Lucero. No le gustan las cámaras a Matías Lucero, señor. Por supuesto. Bueno, pero a pesar de que no le gustan las entrevistas siempre son muy amables. Muy amenas. A ver, esto ya contestó Miriam y Friama. A ver, voy a preguntarle a Marce, que es diseñador, que hace todo ese tipo de cosas, ¿quién es el más detallista y el más rompe que te dice no, acá no me gusta, esto quedó mal, hay que corregir acá, hay que hacer esto? Y yo creo que no, o sea, no tengo ninguna duda. Quizá la palabra, no sé si detallista, pero exigente, una persona muy exigente es Jorge Gargalione. Garga es... Él no tiene problema pero quiere lo mejor, lo mejor lo quiere. Me da libertad de laburar, pero siempre quiere lo mejor. Y la verdad que siempre responde como debe. O sea que es un fenómeno, aparte de excelente persona, es un fenómeno. Históricamente Jorge Gargalione es un piloto que ha presentado autos siempre 10 sobre 10. Siempre sube la vara que quiere mejorar, él quiere lo mejor siempre, si hay algo para probar y si es para mejorar no tiene problema. A ver, colega, Cristian Nianco, el más difícil para hacerle una nota y que le salgan las palabras, porque hay algunos que se traban. Mirá, yo te cuento algo, hay un piloto, hay un piloto, Gonzalo Rodríguez. Gonzalo Rodríguez. Lo que tengo que hacer para hacer una nota es increíble, porque el tipo, cuando yo le estoy haciendo la nota, ahora no sé cómo vamos a hacer, es micrófono a la distancia, como se está viendo en todos los medios, obviamente, pero cuando estábamos en la normalidad, yo lo llamaba Gonzalo Rodríguez, lo hacía colocar donde está el banner, y cuando le hacía una pregunta, el tipo se me escapaba, se corría, como que se ponía nervioso y se iba corriendo, se iba corriendo, se iba corriendo, se iba corriendo, se iba corriendo cada vez más y yo me quedaba el brazo así, así me quedaba el brazo. Y digo, Gonzalo, por favor, vení, no te vayas porque no te voy a morder, el micrófono no muerde. Pero el tipo después como que, viste, se ablandó, como que se acostumbró y eso es de los más, no difíciles, pero que me resulta chistoso hacer una nota. Bien, me quedo con ese. Bien, ahí tenemos un nombre. A ver, Javi, vos que sos uno de los grandes colaboradores de la categoría, que siempre nos acercás material y junto con Fiamma, con Miriam, nos acercan los pilotos para las notas, nos acercan las planillas, ¿con quién tenés que renegar por alguna situación en especial que siempre vas a decir, oh, este, otra vez, le estoy pidiendo esto y no me lo hace? O compañero del equipo o algún piloto, a ver, alguno con que reniegues el fin de semana, queremos nombre, por favor. No, de renegando, a ver, todos los pilotos exigen siempre algo, o las planillas, o aquí las salimos, tenés el que se queja por qué salimos tan temprano, por qué salimos tan tarde, pero sí, sí, en verdad, todos se quejan, pero si dar nombres es difícil, es difícil porque siempre, hay algo, algún piloto que no lo conformá, pero bueno, nosotros siempre estamos trabajando para darle el confort al piloto, pero nombres tendría que poner a casi todos los pilotos. bien, bueno, entonces, globalizó la respuesta, a ver, Miguelito, en tu caso, dejás todo bien decorado, los carteles que estás en cada detalle, cuál es el que después viene y te dice, che, el cartel este, yo lo quería más arriba, este más abajo, siempre hay alguno que algún detalle encuentra, todos, y los dejas siempre torcidos los carteles. Siempre están torcidos. Y ahora con la nueva reglamentación del autódromo, que hay que agarrarlo con alambre, peor todavía, más torcidos van a quedar, quedan horribles. Pero, en realidad, como les dije antes, desde el jueves ya arrancan, ahora hay un piloto este año que no arrancó, pero el top 10 es Dinucci. Dinucci ya llega el jueves y me dice, ¿dónde vas a poner? Allá. No, allá no quiero. Bueno, ¿a dónde querés? Del otro lado. Y está así. Y ese es complicado para todos, para pagar, está siempre de mal humor, siempre tiene problemas, la categoría, decíle a Adrián, decíle a Adrián, porque lo freno, porque siempre tiene un problema para todo, es algo insoportable. Y yo le digo, Tato, sos insoportable, no te aguanto más. ¿Viste? Y estás laburando y te viene y dice, no, porque vos le tenés que decir a Adrián, porque la categoría se va a la mierda, ¿eh? Y arranca, ¿viste? Y no, pero después, bueno, nosotros son todos los pilotos dentro de todo copados, por decirlo así. Bueno, llega el momento bomba. A ver el presidente. Adrián, ¿alguno con el que tengas algún chispazo, o que de los chispazos siempre, viste que a veces se construye algo bueno, que siempre por ahí tenés alguna rencilla, pero en definitiva después terminan acordando y hacen algo en beneficio de la categoría. ¿Alguno debe haber que siempre el fin de semana te objeta algo? Hay muchos. Y yo soy mucho de escuchar y de tratar de poner la oreja y tratar de, sobre los errores que pueden llegar a estar o las cosas que tenemos que mejorar, trabajar. La verdad que tengo la suerte de tener una categoría, creo que la agarré, ordenada, y muchos pilotos más que quejones vienen a plantearte, che, está tan linda la categoría que podríamos hacer esto, está tan linda la categoría que podemos hacer lo otro, ¿por qué no implementás esto? ¿Por qué, no sé, darte una idea ya hace años que venimos implementando cuando termina la carrera de darle a cada piloto una botellita de agua? Y viene y le dicen, pará, che, no sé, ¿por qué no la ponemos en mi motorhome que se diga en días de calor y cuando entreguemos el agua lo podemos entregar frío? O sea, gracias a Dios tengo mucha gente que con buena onda vienen a sugerirme cosas para seguir mejorando la categoría y la verdad que soy de escuchar y soy de implementar, tomar nota y tratar de, a la carrera siguiente, tratar de hacerlo porque son cosas que suman la categoría y que te lo digan, está bueno porque te da la chance de escuchar, de que se desahoguen o que te planteen ciertas cosas que hay que mejorar y la verdad que eso viene funcionando y mucho porque por ahí uno va a competir a otras categorías y ve que el servicio que damos no es el mismo y uno no dice nada, se acostumbra a lo que hay en distintas categorías, pero cuando uno mira para el costado y dice, mirá lo que el programa que tiene, la verdad que todo lo que hacemos es creo que a la perfección, digamos, igual siempre hay que mejorar algo, siempre hay que implementar algo, pero la verdad que tengo la suerte de que muchos pilotos vienen y como una onda sugieren cosas y tratamos de hablarlo entre nosotros y tratar de proponerlas y llevarlas a cabo, ¿no? Bien. A ver, Adri, si le te parece hacemos otra ronda porque ya que ahí fuimos con el más chillón y el más problemático y demás, creo que podríamos poner un paño de tranquilidad y de paz, ¿eh? Igual, lo bueno fue que entre ellos no se nombraron, no, el que más se enoja es Kriñanco o no, Marcelo se enoja todo el día o Javier está todo el día en los insultos, entre ustedes, ¿cuál es el...? Saquemos el precio, obviamente, que es el que baja la... Adrián. Ah, bueno, pero es entendible por ahí lo, Adrián, que se enoje porque algo no está justo en el momento, pero yo me enojo mucho. Esta es la más chillona. Yo me enojo, pero ¿por qué me enojo? Voy a explicar el por qué. Yo estoy haciendo algo, X, que me corresponde a mí, y viene ella, necesito que vayas a hacer esto, ya, ya, ya. Y ahí me pongo como loca, por ahí tengo algo que digo, bueno, a ver, a esta hora tengo que hacer esto, ya está todo organizado para hacer esto a esta hora. Y ahí viene Adrián, ya está todo eso. Sí, Adrián, y eso. Sí, Adrián, y eso. Se vuelve loco porque quiere que todo esté perfecto. Está la anécdota de los carteles. Una vez yo, habíamos puesto los carteles y había viento, y los carteles se tumbaban. Entonces, los habíamos dejado, total, bajan la bandera cuadro, íbamos y los poníamos. Estábamos en torre, en el podio, las dos así, viene Adrián protestando, levanta los carteles y el viento se los vuelve a tirar y de arriba yo le hago ¿viste? Porque estaban abajo. Qué lindas anécdotas de lo que es un fin de semana de carrera. Igual, lo mejor, lo mejor, no hay nada, la mejor pelé es Claudio, Adrián. No, esa es buena, 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 de verdad. Y por Sandy, y por Sandy. Y por Sandy, y por tal cual, miren. Por favor, siempre en la torre o con los autos, no escucha el Sandy porque o lo baja o lo pisa, no lo escucha. Y lo escucha. Ah, disculpa. Yo creo que Adrián tenías que preguntar cuál del equipo es el que se manda más macana. Yo creo que me van a votar a mí. Claudio, no tenés chance, sos el límite con el mío. Hay que hacer un reality, hay que hacer un reality. Con una fecha sola, Claudio. Pobre Claudito, che, que está siempre ahí al pie del cañón. Es parte del folclore ya. Claro, exacto, tal cual. Es así. Es parte del paisaje de cada fin de semana, una discusión entre Claudio y Adrián. La discusión de Claudio y de Adrián arranca el sábado a las 8 de la mañana y termina el domingo a las 5 de la tarde. Cristian también discutí con Claudio cuando Claudio no le trae las planillas. El pendrive, el pendrive, el pendrive, el pendrive, el pendrive. Porque acá hay una discusión. Claudio, todavía sigo esperando el pendrive que me perdiste en la primera fecha del año pasado. Mamá, ¿cómo está la fecha hoy? Usted, Adrián Seca, Alejandro Coplo, ¿saben lo que es, lo que significa para un periodista que le pierdan un pendrive con información? Bueno, todavía sigo esperando ese pendrive de la primera fecha del año pasado, que desapareció así de la nada. Pero ahora, yo hago una consulta, ¿no? Si Cristian Nianko como cabeza, como jefe de la sala de prensa de Proca 4000, él tiene un colaborador que se llama Franco Manzón, ¿no? Entonces, ¿y qué pasó? Y bueno, pero hoy ya hago actividades en mi cama, en la categoría ya hago parte del staff de la prensa, del equipo de prensa también. Bien, ahora, habíamos llegado a un arreglo y obviamente forma parte de la organización que el señor presidente me dijo, Claudio, que tiene que hacer cargo de buscar las planillas a la torre. Listo, perfecto, te la pido a vos. Sí. Aparte, me mata, pará, me mata porque el Claudio, Cristian se le pone serio, en un tiro le dice, escúchame Claudio, andá a buscarla. relajen, 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 te morí, boludo. Si Cristian lo mira así, fijo, todo se le pone con las planillas, Claudio. Es que ya sabe, cuando yo lo miro ya sabe lo que tiene que hacer, es así, es así, cuando yo lo miro así, ya sabe que tiene que ir a la torre a buscar la planilla y el pendrive con información. Está bien, pero hay muchas veces, muchas veces que decís, Claudio, ¿dónde está la planilla? ¿La tenés en tu computadora con el pendrive? Soy testigo, soy testigo, soy testigo, Claudito, te banco. Ahí está. Ahora, otra de las partes, yo lo miro seriamente, a Cristian digo, necesito la fotocopia para entregar a los pilotos, dame un segundo, taca, 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 ese segundo se convierte en cinco minutos, donde viene Adrián, juntos, y decir, pero ahí lo tenés a Franco, ahí sí lo tenés a Franco, ahí sí lo tenés a Franco. ¿Eh? Ahí sí lo tenés a Franco. No, bueno, no, bueno, para, bueno, yo te pienso de Franco que no se puede defender porque no está, porque uno siempre hace francia en la fotocopia. Claudio, no hablés de alguien que no está. No, 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 yo no la acusé a la prensa y esa es la fotocopia, o hace otras cosas que la gente necesita cuando va ahí a la sala de prensa por eso. Vamos, claro, que yo te defiendo, Claudito. No, 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 el tema es así, el tema es así. Que suene la campana, que suene la campana. Yo espero al señor Cristianianco que me entregue la fotocopia y ese momento justo donde entra el presidente de la categoría con tres pilotos. vos también tenés tanta mala suerte. Sí, es verdad. Le dice, Claudio, ¿qué estás haciendo acá? Y justo Claudio está así comiendo un sándwich con un vaso de gaseosa. ¿Qué es Claudio? Le dice, estoy esperando la fotocopia Adrián y Alejandro ¿ahora entienden por qué extrañamos tanto? Claro, bueno, esto sería algo así como la familia Adams trasladada al automovilismo, literalmente. Con Homero que está por lo menos en el centro de la pantalla para mí que se llama Adrián Ciosi. Voy a ir con la última pregunta por lo menos de mi parte global y vamos a ir uno por uno. ¿Quién es el piloto más light? El más tranquilo que vos decís le decís lo que le decís todo le da lo mismo está todo bien no se hace problema viene, corre se divierte y se va. A ver, Miriam, Fiamma ¿Quién es el que menos problemas le trae en el fin de semana? Que viene a pagar no se queja de nada se subió al auto abandonó cargó el auto y se fue a la casa. Un ejemplo, uno. Uno que yo rescato por la buena onda que tiene siempre le vaya bien le vaya mal al menos con lo que es mi trabajo es el gurú Sicarelli. Bien, bien. Ya tenemos un nombre. Cristian Nianko el más light para una nota que siempre está dispuesto que se pone frente al banner que lo llamás a las 12 de la noche para preguntarle algo y te lo contesta el más tranqui de todo que vos decís sí, le pregunto porque total me lo va a responder. Y a ver, el gurú es el primero el top no tiene ningún problema para nada viene. Ahora, otro que también siempre cada vez que le hago una nota y está predispuesto y viene y habla con una tranquilidad le haya ido bien le haya ido mal es Diego Chau. ¿Cómo me responde? ¡Feliz cumpleaños para Diego Chau! ¡Feliz cumpleaños para Diego Chau! Exacto, pero Chau siempre se lo toma con tranquilidad. El tipo re sereno cuando responde cuando le hacemos la nota yo ahí pongo esos dos pilotos. Bien, Marce, el más tranqui el que le terminaste el auto y dijo así, a simple vista che, qué lindo quedó no te fue a mirar el último detallecito el más light de todo esto. Y para mí son varios la verdad que no tengo problema con ninguno son varios uno de los más light es Manolito Rodríguez que siempre está bien predispuesto y me da libertad y lo que le haga siempre le gusta no tiene problema Manolito es uno de los está en el top. Bien, y vos Miguel alguno que le terminaste el voz le dijiste todo y gracias che un abrazo y en todo el fin de semana no te toma un problema. El Garga calculo que es el que le va bien o le va mal siempre, por lo menos a mí siempre está predispuesto a cualquier cosa. Aparte se quedó el año pasado que estuvo bastante complicado creo que para todo siempre está bien predispuesto no tiene problema. Javi, el que menos te cueste cualquier tipo de trabajo que tengas que hacer a lo largo del fin de semana y que le pidas colaboración. Mirá, yo la verdad lo que siempre admiro es de José Guía Padre la verdad que admiro la paciencia que tiene siempre el respeto que nos tiene siempre a nosotros más allá de alguna cosa que se me haya escapado una planilla tarde o capaz que me haya olvidado de avisarle algo pero siempre la predisposición que tiene José Guía Padre el respeto que tiene ante todas las autoridades las veces que le han sacado o lo han recargado y fue a la torre y habló con respeto la verdad o muchas veces creo que pasó una vez que tuvo que entregar un trofeo vino él entregó el trofeo siempre con el respeto la verdad es uno de los que admiro como piloto y como persona bien Adri el más light para el trato para cualquier cosa que quieras arreglar para la categoría ese piloto al que siempre lo llamás y está para dar una mano que siempre es desinteresado en cualquier tipo de colaboración por algo nuevo que quieras hacer o lo que sea y vos sabés que coincido con todos los chicos la verdad que nombraron a todos y coincido con todos calcular que en la primera carrera llevamos 38 de la B 26 de la clase A y creo que 15 o 14 del Procar 2000 y sería muy injusto puntualizar a uno o sea hay mucha gente que rescato que es buena onda tenés los tipos que por ahí no les interesa más que venir a correr y pagan y pocos sociales y por ahí se van no digo con esto que sean malos pasan todas los órdenes de la vida en un trabajo o en lo que sea pero coincido con todos también sumaría un Marcelo Mascaró hay mucha gente que es buena onda Facundo Ludeña Facundo Ludeña o sea hay un montón de gente pero bueno Lucas Larroque Lucas Larroque Lucas es muy gracioso aparte tiene como la habilidad de sentarse y hacerte reír ¿entendés? Lucas sale totalmente siempre del esquema no no olvidate es tremendo son muchos son muchos termine último termine último termine en mitad de pelotón termine en el podio el día que termine el podio mamá imagínense y los chicos los chicos del los chicos del 2000 también que con los programas de la noche se bancan hasta última hora a veces que no queda nadie y los pibes le ponen una gan una voluntad hay una persona que predisposición para todo porque y no es corredor es alguien que está siempre ayudando y es la mujer de Alamad aunque no vaya Alamad a correr ella está ahí ¿necesitás un arito para abrir la cosita de un celular? Mari te va a dar el arito para abrir el celular de Crisio de Ñanco el chico no pasa nada a ella si no me equivoco le entregaron un premio a la mujer de Alamad en la fiesta fin de año la hermosísima fiesta fin de año que hizo la categoría en Capilla Señor en la que estuve presente creo que le entregaron la categoría le rindió un homenaje a la mujer de Ale por lo que colabora con la categoría fue así ¿no es cierto? exacto si 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 ahora es genial hemos sabido un poco de todo ¿no? ahora yo quiero preguntarle ¿cómo imaginás vos lo que va a ser el regreso con los protocolos con el distanciamiento y con todo lo que se prevé para lo que puede ser justamente la vuelta del automovilismo ¿cómo te ves hablando de lejos con alguien? ¿eh? o no compartiendo un mate o no compartiendo un asado o estando distanciado de alguien siendo que somos todos tan así tan los argentinos tan abraceros tan del beso y esta familia que tenés acá ¿cómo lo ves? si yo la verdad creo que va a ser difícil porque siempre nosotros entre Miriam que sale a cobrar yo entregando las planillas Cristian haciendo las notas para la revista para la página el piloto que siempre viene con el mate con la factura vení acercate la charla Marcelo trabajando exploteando los coches Miguel también con el tema de los carteles la verdad ese distanciamiento social que vamos a tener y ese protocolo de seguridad que lamentablemente lo vamos a tener que cumplir va a ser difícil más nosotros como como somos ¿no? la categoría que siempre estamos pegados que un abrazo que un que un chiste va a ser difícil el mate entre nosotros porque es el mate el mate en sala de prensa es parte es parte de todos nosotros que vas que venís que y ahora yo no sé lo veo como raro cada uno con su mate no igual habrá que respetarlo en pos de volver habrá que acostumbrarse con tal de volver seguro y de cuidarnos entre todos y quisiera redondear el concepto más allá de ustedes chicos con Adrián porque es bueno un poco la cabeza de grupo y saber un poco qué qué imaginás vos Adrián para este regreso del automovilismo con estos protocolos y el distanciamiento con esta gran familia que tenés del PROCAR que te representa mirá lo que espero es que primero que vuelva pronto que tengamos la oportunidad de volver a hacer lo que lo que nos gusta que es bueno esto de llevar adelante una categoría para que la gente elija el PROCAR y venir a correr pero que sea cuanto antes porque sé que por todo lo que vengo hablando hay mucha gente que ya está pasando muy mal que vive del automovilismo y realmente hoy por hoy necesita de trabajar para el automovilismo y alimentar sus familias trabajar que todo se reduce a no ser la palabra que es trabajar y la verdad que sea cuanto antes y que traten de escuchar a todos nosotros que estamos pidiendo esto yo veía ayer en la televisión mejor dicho el lunes cuando activaron a que corran los running en Capital Federal y vos ves tanta cantidad de gente que corre a la par paralelo y digo nosotros podríamos hacer lo mismo y realmente no hacerlo de esa manera o sea sería mucho menos peligroso de hecho ir a probar a un autódromo donde puede ir con una persona y esa persona le baja el auto se lo prepara el piloto viene se sube sale prueba solo porque no hay acompañantes o sea no entiendo eso y yo espero que todos los que manejan este tema de la seguridad a nivel pandemia sepan escuchar automovilismo y poder dar el puntapié inicial para que vuelva paulatinamente pero que vuelva y realmente cuando se pueda volver a correr porque es algo que más allá de la diversión y más allá de hacer una categoría zonal hay mucha gente detrás de esto mecánicos gente que fabrica piezas gente que vende piezas o repuestos pilotos comisiones directivas ustedes como como responsables de la parte televisiva de la categoría como así también la gente que trabaja para volantes para los autódromos o sea yo creo cuando dijo 35 mil personas que están afectadas debería haberse desplayado un poquito más lo que dijo Traverso que no son 35 mil personas detrás de esa persona hay otras 35 mil más que están haciendo trabajar así ojalá cuando regrese regrese ya lo más rápido posible así podemos volver despacito con todos los protocolos que necesita esto empezar a poner primero y volver a los autódromos ahora que sí ñanco las notas hay que comprar a largo para el micrófono nos queda otra no va a quedar otra a nosotros nos va a quedar otra amigo sí, sí, sí va a ser así vamos a tener que poner la cámara y hacer la entrevista a la distancia no nos va a quedar otra alternativa y vamos a tener un automovilismo sin lugar a dudas totalmente distinto diferente al habitual mientras que nos cuidemos yo ya me imagino con tapabocas la máscara alcohol en gel cuidándonos continuamente en un autódromo manteniendo la distancia en sala de prensa hay que ver hay que ver cómo nos vamos a manejar en cuanto a la cobertura de otros medios que a priori no estarían solamente van a estar trabajando en una sala de prensa el personal vinculado a la categoría Procar 4000 07 tendrá una persona de prensa Procar 4000 también lo mismo así que vamos a tener sin lugar a dudas un automovilismo totalmente distinto me queda una sola Adrián una pequeña reflexión simplemente para los que están del otro lado que están viendo este programa especial nosotros como cuando hacemos las transmisiones somos un grupo bastante grande de trabajo que muchas veces dependemos en buena parte de la predisposición que pueda tener la gente de la categoría para brindarnos información y facilitarnos todo lo que necesitamos para que una transmisión salga de la manera que sale nos pasa con el Procar que tenemos en toda la familia en toda esta gente que está aquí en este cuadro con los que estamos charlando y que hemos hecho esta nota tan divertida tener una colaboración plena a lo largo de todo el fin de semana para cualquier cosa que necesitemos estamos en la cabina haciendo una transmisión nos traen una hoja con una grilla con los resultados de una serie con la grilla de la serie eso de la final lo que sea siempre a mano a las corridas trayéndonos un piloto para un podio para una nota para una entrevista limpiéndonos la zona poniéndonos los carteles y la verdad lo quiero reconocer y agradecer en nombre de todos los que hacemos Velosport porque son cosas que no se ven y que lo hace esta gente que hoy tiene este espacio en la pantalla así que Fiamma Miriam Marce Cristian Miguel Javi y a vos Adrián también por confiar en nosotros el agradecimiento por hacernos que tengamos la forma de trabajar cómodos y que podamos llevarles el mejor producto que es lo que realmente ustedes se merecen quería cerrarlo de esa manera exactamente me sumo obviamente me sumo a lo que dijo Alejandro y les agradezco a todos tenemos 15 segundos para que se vayan despidiendo de a uno porque se termina este sur y se termina este programa especial así que lo voy nombrando yo Chris gracias por este tiempo y por estar en Velosport en serio gracias abrazo grande chicos se los extraña ya pronto nos reencontraremos con el automovilismo nos junte otra vez y recuerden sigan las carreras del Procar 4.000 virtual con los comentarios del señor que está más allá que es Adrián Ciosi saludos chau Chris Marce gracias Marce por prenderte a Velosport gracias saquémonos el no pasa nada que está incorporado en el automovilismo hay que darle bola a todo esto exactamente Miriam Fiamma muchísimas gracias en serio por el tiempo y por prenderte la transmisión gracias por este espacio que los extrañábamos tanto fue un poquitito vernos otra vez entre todos muchas gracias gracias por seguir la idea porque cuando la tiré pensé que nadie me iba a responder así que nos faltamos gracias Clau Adrián muchas gracias por el espacio que nos das en tus redes sociales por difundir la categoría y nuestro trabajo que hacemos guerrera tras guerrera así que bueno pronto ojalá que nos podamos ver Miguel abrazo grande amigo nos vemos pronto bueno chicos saludos a todos esperemos rápido podernos ver nada cuídense cuídense todos como dice repito lo que dice Marce a darle un poquito más de bola y a cuidarnos todos y bueno decidemos lo más pronto posible podernos volver a reír y a pasar un buen fin de semana en el autodormo Adri gracias por prenderte nos vemos su mano a mano que lo vamos a hacer en cualquier momento me quedan 30 segundos en serio gracias por prenderte a esta transmisión y mostrar el lado B de todo Procar que son todos ustedes gracias Adri Adri y Ale gracias por la nota y bueno agradecerles por ser parte de la familia de Procar tenemos la mejor tele y como siempre un orgullo trabajar juntos como decían recién Alejandro que estamos siempre atentos a lo que les pasa a ustedes de lo que necesitan ustedes pero ustedes son parte del trabajo del Procar y si están cómodos y tienen todo calculo que marcamos la diferencia con eso como siempre yo digo así que gracias a ustedes y como siempre digo equipo que gana no se toca y a seguir trabajando de la misma manera para poder seguir teniendo el Procar bien arriba gracias de esta manera nos despedimos gracias por habernos acompañado chao para todos gracias ¡Gracias! Gracias por ver el video.